... Ha tenido un auge últimamente, ahora ha habido un bajón en estos días, pero ha tenido un auge y un buen precio el vacuno. Ya desde que se consiguieron todo, hay que ver que no teníamos los mercados, se han conseguido los mercados ahora, China y varios lugares que no se les exportaba antes. Ahora tenemos para exportar la carne de las vacas ya grandes, tenemos la oportunidad de exportar la cuota Hilton, tenemos la oportunidad de exportar los demás cortes, eso es interesantísimo. Y eso, si se mantiene así, es muy probable, o casi con seguridad, que va a crecer más la cría del vacuno.